Hola, te voy a hackear. ¿Quién eres? ¿Tu peor pesadilla? Mi tío. ¿Qué? No, soy Anonymous. ¿En serio? No te creo. Manda foto. Por favor, no me hackees. Muy tarde, ¿ya sé dónde vives? ¿En serio? ¿Dónde? Aquí. Ahora te voy a robar tu dinero de tu cuenta bancaria. No, no hay un niño. Entonces te voy a robar tu cuenta del free fire. No, por favor, todos menos eso. Mejor te doy mi gato. Al lindo, tan comunista. ¡Ah, ahora sé! ¡Ahora la papaya! ¡La maldita cebolla con pelo me mata! Hola, señor. Quiero una rata bien insana como yo. ¿Tú eres una rata? ¿Literal? Sí. Soy hermoso, ¿no? ¿Ya te las mando? Esta es la rata punk. Me la encontré en el baño ayer. ¿Y te mordió el jopu? Sí. Mejor mira esta. La rata amor. Por fin llegó mi ratoncita para que me ame y me concienta. Pero tiene marido. ¿Es este? Solo que ya se murió. Oh, pero ¿qué le hiciste a Chefsitu? Lo siento, mi avión lo atropelló. Lo siento a casa, ma... Lo siento a casa, ma... Lo siento a casa, ma... Lo siento a casa, ma...